Cállate vida, mala gente porque niña Conta alguien que te enseñaba A gozar en una cama Que en la cuna no es tu dueña ¿Qué pasó? Parece que han cortado el internet, pues Justo ahora que estaba buenísimo el Spotify este Puto che ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Oh, lo que faltaba Que me cortara la luz ahora Decí que aprendió algo de electricidad con el Romualdo Así que seguramente le van a usar todos los tapones A ver, voy a usar la linterna acá del celular Y a ver si se solucionó esto ¡Listo! ¡Listo! Ya corté el internet y la luz Esta noche la Villa la va a pasar muy mal ¿Y vos qué haces acá? ¿Cómo entró? Rajá, rajá antes que te surta ¡Qué modales son esos, querida! ¿No te enseñaron a saludar? Mira, mamá, mira Este es mi departamento ahora, ¿eh? Así que, ¿sabes qué? Te vas de acá Porque el horno no está para vos ahora Gor, pido tregua, pido tregua Vengo a decirte algo muy importante ¿Qué va a decir? ¿De acá? ¿De quién? ¿O qué? Permiso ¿Qué te ha dicho que te senté? ¿Te enteraste de lo que pasó? No, no me enteré de nada ¿De quién? Dale, bueno, larga la lengua y rajá de acá Dale, métele Con Pablo Con Pablo Pablo ¡Ah, el Pablo Guantay ese! ¡Ah, ese! ¿Ese sabe qué? Ese es un gorriado ¿No ves que? ¿No ves que hasta le dicen este? Pomelo Y también esa oreja de toro Porque siempre está al lado de los cuernos Eso no es sorpresa Bueno, dale, listo Lo que quería decir Rajá ahora ¡Nuestro Pablo! ¿Cómo que nuestro Pablo, eh? ¡Ojito con nuestro Pablo, eh! Mamila, ojito, ¿no? Primero, que Pablo Pablo, digo, tuti Es mío ¿Escuchaste? Y yo le digo tuti ¿Entendiste? Tu-ti Ay, tipo Ay Evidentemente No sabés nada Séntate, por favor Séntate La verdad que no entiendo ni acá Lo que me querés decir Bueno, dale Larga la lengua Y te me va de acá, dale Esto que te voy a contar Es muy fuerte Yo te diría Que te tomes un traguito de eso Que estás tomando Es vino, ¿verdad? ¿Un trago? La botella me voy a tomar, mamila ¿Qué te pasa? Listo Bueno ¿Cómo decírtelo? Tuti No va a venir ¿Qué le has hecho, Cogotuda? ¿Qué le has hecho, ah? ¿Qué le has hecho? Te juro que te surto, eh ¿Yo? ¿Yo? Sí, vos Yo no le hice nada Nada Aunque me cueste Entendí Que se puede elegir Segundas marcas Eh, ya Te voy a insultar, eh No me venga a insultar, Cogotuda Te vas Please Nos sentemos Nos sentemos Porfis Porfigor Ay, cómo decírtelo Ay, para que entiendas A ver, en tu idioma A Pablo Se le apagó la luz ¿Qué te estoy diciendo, mamila? De hace rato que te estoy diciendo ¿No ve que se le apagó la luz? Estamos acá, oscura Ay, hace tres horas que te estoy diciendo ¿Ve? Estás dando vueltas, Dali ¿Sabes qué? No tenía nada que hacer a cabo Te vas Fuera Ay, es como decírtelo en tu idioma Ay, fácil Para que entiendas Ay, qué tipa complicada esta, Che Tuti Pablo Tuti Murió ¿Qué? No, vos me estás Vos me estás metiendo el perro A mí Yo tampoco lo podía creer Ay, no Vos me estás metiendo Porque yo lo vi al Tuti esta mañana Y se fue chocho después del mañanero Así que no, no crean Vos me estás metiendo a mí Acá, en mi iPhone Tengo fotos que lo prueban Pero son muy fuertes, eso sí Mira Llega a hacer mentira Y te juro que te surto, ¿eh? Ay Ay Si querés llorar, llorá Si querés llorar, llorá Sí Viví al llorar Yo seré un poco bruta, pero Si sé lo que es morir, sé de morir Pucha, pues Ya mi mamá me abandonó una vez Ahora me abandona el Tuti también Nos abandonó A vos A mí Y al chiquito Y Máximo Yo me voy a hacer cargo de la bendición Sorry, Igor Disculpame que te lo diga así Pero creo que con tus ingresos No podés mantener a nadie No sé si vos solita Siquiera podrías mantenerte Pero ¿sabés qué? Yo soy buena Soy buena Me voy a conseguir un hogar Para que viva Vos no te preocupes Ay, ¿qué decís con el Casorio ahora? No le puedo decir a la... A la holguita que lo suspenda Casorio No es momento de pensar en eso Gor ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estás necesitando aire fresco ¿Eh? Vamos a tomar un poco de aire Tengo... Ay, sí Tengo justo Tengo dos barbijos Dos barbijos Ay, el alcohol en gel Que no debe faltar Y ¿sabés qué? Si querés Tomá Esto Que te puede hacer falta Y si se te acaba Yo te puedo comprar Unas cajitas más De esta cosa Siempre bajaste mi corazón, guachín Aunque ahora me pinche En el campo En el campo Las estrellas En el cielo Las espinas Y en mi garganta profunda Estás vos Guachina Se me fue Sin avisar No le pude Acompañar A su cita Con la oscuridad